Ok, como están, vamos a ver el tema de división de voltaje, o divisor de voltaje también le dicen a veces, división o divisor. Algunos lo consideran una técnica de análisis, podríamos llamarle así, si quieren. Y bueno, es muy sencilla, imagínense que tenemos el circuito que ven ustedes ahí en su pizarrón pantalla. Y bueno, no sé qué le pasa a esta cosa, pero no se preocupen, vamos a empezar a hacer dibujitos, ya está. Y bueno, vamos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, comenzamos en la esquina de aquí, y es menos V más Vr1 más Vr2, y ya regresamos al puntito. Ah, la hicimos en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? La hicimos así. Bien, despejamos la V, y nos queda que es esto, ¿verdad? Ahora, yo sé que, aparte, ¿no? Yo sé que Vr1, por ley de Ohm, es la corriente, le vamos a llamar a la corriente, que fluye por el circuito, lo vamos a llamar I minúscula. Es I por R1, y a Vr2 le voy a llamar I por R2, ¿no? Es la idea, la famosa Vir, ¿no? V igual a I por R. Y sustituyo, V es igual a I por R1 más I por R2, que se puede hacer, factorizar, ¿verdad? I R1 más R2. Y puedes dejar de ahí la I. I es igual a V entre R1 más R2, ¿no? Bien, entonces, yo puedo escribir, por lo tanto, para regresar al color negro, que mi voltaje, que mi voltaje es igual a este voltaje, es igual a la I, o sea, esta I, que es esta I, que mi voltaje, R1, es igual a mi corriente, esta corriente, V entre R1 más R2, por R1, ¿de acuerdo? O, escrito de una forma más bonita, que Vr1 es R1 entre R1 más R2, por V. Y que, claro, Vr2, si yo hago la misma sustitución, es igual a R2 entre R1 más R2. Por V, ahí se dejo que la hagan ustedes en su cuaderno, haganla, por favor. Pero es lo mismo, ¿no? Es meter la I, que es esta, y multiplicarla por R2, ¿verdad? Les va a quedar lo mismo. Aquí lo que dice, estos son los divisores de voltaje, es que la resistencia I se queda con una fracción del voltaje original. Y lo mismo pasa con la resistencia II. Se queda con una fracción del voltaje original. Es decir, se divide en el voltaje de la fuente, en este caso. ¿Ok? Entonces, realmente, para calcular el voltaje en la resistencia I o en la II, no tendría yo que calcular la corriente. Puedo utilizar estas fórmulas que ven aquí de división de voltaje para encontrar, efectivamente, los voltajes en las resistencias, conociendo el voltaje en la fuente y el valor de cada uno de los resistores. Bueno, ¿cómo se usan estas? Ah, pues ahí va. Primero vamos a ver unos ejemplos medio chistosos, y luego vamos a los ejemplos más comunes. Vamos a comenzar con un potenciómetro, que realmente, pues, va a ser como si fueran dos problemas en uno, ¿no? Tengo esa fuente, como ven ustedes ahí, que es de 9 volts, BS, este de aquí, la resistencia R1, que es un potenciómetro que en el inciso A vale 90 K, y en el inciso B vale 15 K, una segunda resistencia de 30, y nos piden que encontremos precisamente para la resistencia V2, para la resistencia R2, su voltaje, que estaría así, ¿verdad? V R2, sería V R1, y su potencia, ¿ok? Bueno, vamos a poner que la corriente va como las manecillas del reloj. Entonces, inciso A, ¿cuál es el voltaje en la resistencia 2? Bueno, pues, sería por fórmula, R2, o sea, hace 30 K, entre 90 K, más 30 K, tomé el valor del inciso A, que es este, ¿no? y eso, pues, es 30 entre 120, o 3 doceavos, o ah, pero espérense, no es cierto, aquí se me olvidó algo, ¿no? A ver si alguien se dio cuenta. Esa es la fracción, el quebrado, por el voltaje de 9 volts, ¿verdad? O sea, ahora sí sería 30 entre 120 por 9 o 3 doceavos por 9 o, bueno, ya hacemos esta operación, ¿no? y nos da 9 cuartos de volt y con su calculadora o, si alguien sabe que un cuarto es .25, pues .25 volts. Ese es el voltaje, que es la pregunta que nos hace, ¿no? y la potencia en la resistencia se calcula con la formulita. Si alguien se acuerda, es voltaje en la resistencia 2 entre, al cuadrado, entre la misma resistencia. Y bueno, así, calculadorazo, por favor, y es 0.169, recuerden que la resistencia estaba en kilo ohms, por lo tanto, estos son mili watts, ¿ok? Si alguien se pregunta, espero que si alguien se lo haya preguntado, profe, ¿y qué le pasó a los kilo? ah, pues estaban arriba y abajo, ¿no? Entonces, se fueron, porque kilo entre kilo se cancela, ¿verdad? Bueno, inciso B. Lo mismo, el voltaje 2 es resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2 por 9. y bueno, pues hacen sus quebrados y les da 6 volts. Ese es el voltaje 2 y su potencia 2 pues es 6 al cuadrado entre eso, aunque ustedes no lo creen, eso era un intento de 3 entre 30 K, ¿no? Y les da 1.2 mili watts. y hacen sus respuestas, ¿ok? Quiero que noten que no calculamos la corriente. ¿Se dan cuenta? Bien. Ejemplo 2. Tengo este sistema donde tengo una fuente de 400 kilovolts, o sea, es un sistema de alta potencia, de alto voltaje, de alta tensión, y tengo una carga. Tengo un alambre, un cable de la verdad de 400 kilómetros. ¿Por qué digo de la verdad? Porque tiene una resistencia de 0.04 229 ohms por kilómetro. bueno, entonces hay que utilizar matemáticas para calcular cuál es la resistencia de ese alambre de la verdad, no el alambre ideal que siempre usamos, que no tiene resistencia. Bueno, pues entonces, si son 0.04229 ohms por kilómetro y tenemos 400 kilómetros, multiplicamos ese numerito de 0.04 0.04229 por 400, ¿no? Y nos da la resistencia del alambre que podemos modelar como una resistencia de 16.92 ohms. Y en un circuito ya, digamos, de los que nosotros ocupamos para el análisis, lo cambiamos el alambre real por una resistencia que es de 16.92 ohms y la llamamos resistencia de línea o en inglés line, ¿no? Line resistance. Line. Y la carga le solemos poner o resistencia de carga o reload. La resistencia de carga en este caso es 183.5 ohms. Y lo que me piden es cuál es la potencia que se disipa, que se gasta porque es una esencia que se, es una potencia que se pierde en forma de calor, el cable se calienta en el, en la línea, en el cable que nos entrega el voltaje y cuánta potencia se consume en la carga que es la que realmente estamos ocupando. Estamos nosotros, no sé, capaz que es nuestra licuadora o refri o si estamos en una fábrica que podría ser, no sé, el motor o algo así. Entonces, pues veamos. Hemos que hacer el cálculo con divisor de voltaje. Si se dan cuenta son dos resistencias y una fuente que es el modelo que vimos cuando definimos divisor o división de voltaje. Entonces, nuevamente, necesitamos encontrar el voltaje en la carga. voltaje en la carga. Bueno, pues, el voltaje en la carga es 183 0.5 entre 16.92 más 183.5 por 400 kilo. Bueno, pues eso da 366 punto 23 kilovolts. Ok. Eso obviamente no es la respuesta porque todavía no encuentro lo que me piden. Lo que me piden es la potencia en la carga. Entonces, es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, meto ese número de 366 punto 23 kilovolts, lo elevo al cuadrado y lo divido en 383.5 y me da 731 megawatts. Ok. Esa es la respuesta. Bien, ahora podemos hacer lo mismo que hicimos hace rato que es encontrar o intentar a ver podríamos sí, claro que podríamos cómo no encontrar el voltaje en la línea con este método. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos mejor por variarle un poco vamos a hacer esto. Sabemos que la potencia en la carga también es es la corriente que fluye por el circuito en este, bueno, la corriente que fluye por la carga por su misma resistencia. Así son las dos fórmulas de potencia, ¿se acuerdan que hay dos fórmulas? ¿ok? Entonces podemos por lo tanto encontrar la i ¿sale? entonces eso es algo que podríamos hacer. Entonces, bueno, también sé que la potencia que se llama la potencia de entrada yo la yo la puedo calcular como la corriente que fluye por el voltaje que entrega, es decir, esta sería la misma i, esta i es la corriente de carga que es igual a la corriente de línea, ¿no? Todas las corrientes son iguales porque es un hay una sola corriente en el sistema, ¿no? Y este voltaje pues son los 400 kilovolts, ¿ok? Ok, bueno, vamos a encontrar cuánto es i eso es muy sencillo, ¿no? Tengo que hacer 731 megawatts perdón y dividirlo entre R-load que es 183.5 y sacarle raíz cuadrada, ¿ok? ¿Cuánto da eso? 731.5 731.5 mejor de que son mega, ¿eh? entre 183.5 y le sacamos raíz cuadrada y nos da aproximadamente 2 kilo amperes, que es algo, no sé si es por eso es que es alto voltaje, alto todo, si, uh, podría rostizar a alguien, ¿ok? y por lo tanto la potencia que se entrega es esa corriente por el voltaje, o sea, 2 kilo amperes por 400 kilovolts, me están entregando 800 megawatts y la potencia de la línea y esto es en donde vemos que circuitos es como contaduría para ingenieros, pues es, si a mí me entregan 800 y del lado de la carga estoy ocupando 731 ups, es decir, aquí cuánto gasté en forma de calor, es decir, cuántos 800 menos 731 pues son 69 megawatts esto es lo que se perdió en la línea ok ahora pues sí, es lo que se perdió en la línea sale y bueno, con eso terminamos este ejercicio y pues vamos a ver otro ah no, perdón, vamos a ver otro un tema que está conectado a esto, ¿no? ¿qué es? ¿qué pasa cuando tenemos múltiples fuentes de voltaje? bueno, vamos a aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a ver qué pasa comenzamos ya saben aquí v5 positiva menos v1 más br1 más v2 menos v3 más uy, que feo me quedó más v2 más v2 más esto está mal, ¿no? esto es v4 igual a 0 entonces ahí tengo mi ley de voltaje de Kirchhoff yo sé además recuerden que la corriente es así por eso están las polaridades de los voltajes de las resistencias están así para seguir la convención pasiva, ¿verdad? la corriente es sentido horario yo sé que vr1 por ley de Ohm es ir1 y vr2 es igual a i por r2 entonces vamos a escribir lo siguiente que ir1 más ir2 es igual a i por r1 más r2 ¿ok? vamos a llamar esto voltaje y esto le vamos a llamar br1 más br2 ¿está bien? aquí para que no haya confusión esto va a ser el subíndice bueno ya espero que se entienda que sea el subíndice ok entonces nuestra kbl le vamos a ordenar los br1 y br2 van del lado izquierdo y todo lo demás va del lado derecho sería br1 más br2 que es igual a b que es igual es decir este y este y del lado derecho de la ecuación va a ir b1 menos b2 más b3 menos b4 menos b5 noten que así deben ir los signos más b1 menos b2 más b3 menos b4 y b5 y b5 es negativa ok bien entonces eso quiere decir que yo puedo escribir lo siguiente esto que acabo de poner aquí que el circuito original puede quedar de la siguiente forma todas las fuentes se pueden juntar en una sola que se llame v mis resistencias ahí siguen esas pues no las puedo bueno si las puedo juntar pero ahorita les digo esto es br1 br2 mi corriente y y b es igual a esto como junto las bs con ley de voltaje de Kirchhoff b es igual a b1 menos b2 más b3 menos b4 menos b5 ok y bueno pues así es como se juntan múltiples fuentes de voltaje se pueden entonces las fuentes sumar y restar cuando están en serie es decir cuando están una en tres de otra como un carrito como un ferrocarril como un trenecito ¿sale? entonces eso es bien importante las o que la guayaba las fuentes de voltaje se pueden sumar o restar y o bueno se pueden sumar y restar cuando están en serie y serie es estar una tras de otra como en un trenecito ¿no? están en trenecito y como cuando hacen fila cuando estoy en clase presencial los paro y los hago que hagan una fila así como las tortillas o cuando van por un café en la cafesta en el comedor etc ok bueno ejemplos ah bueno perdón yo y mis ejemplos ¿verdad? bueno ahora sí de la resistencia es que entonces vamos a aplicar lo mismo aquí tengo chorros de resistencia no aplicamos una ley de voltaje de Kirchhoff entonces otra vez menos B más el voltaje en la primera más el voltaje en la segunda más el voltaje en la tercera vean que la corriente está como siempre horaria el voltaje en las que sigue en la que sigue y en la que sigue por despejamos y aplicamos la idea ¿no? la B queda de un lado y lo demás del otro yo sé que esto es I por R1 más I por R2 más I por R3 más I por R4 más I por R5 más I por Rn sé que la I se puede factorizar ¿están de acuerdo? hasta ahí y a lo que está aquí adentro le voy a llamar R equivalente entonces el circuito que me queda es mi fuente de voltaje una resistencia la corriente fluyendo así esta resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más Rn entonces la resistencia equivalente de n resistencias en serie es la suma de las resistencias individuales ojo tienen que estar en serie como trenecito en fila ¿ok? como en este circuito que les acabo de dibujar primero grande digamos ¿sale? si no están en fila como trenecito no se vale y es una suma B así no hay nada más suma 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 ya no se pueden restar porque pues no no hay negativos se suman y ya ¿ves? a lo mejor no digo pero según yo el que sigue si es un ejemplo ahí sí es un ejemplo ¿verdad? ejemplo es un ejemplo tres porque hubo dos ejemplos antes de un tema que está muy conectado entonces vamos a encontrar en este circuito corriente que es corriente en sentido horario de todo el circuito el voltaje entre los nodos B y D y la potencia de la resistencia de 30 K entonces comenzamos hay que encontrar el equivalente de las dos fuentes y de las tres resistencias ¿ok? entonces vamos primero a hacer la resistencia si nos va a quedar un circuito de esta forma miren esperen vamos a hacerlo acá miren la resistencia pues es muy sencillo 10 más 20 más 30 son 60 y como son K todos deben ser K ¿verdad? porque si no no sería 60 si fuera 10 K más 20 K más 30 vamos pues sería 30 mil 30 ¿no? pero bueno todas son en K estos son 60 K si se suman así se suman ya ahora la fuente les va la suma de las fuentes tiene su chiste porque pueden ser que estén de cabeza digamos tienen polaridad entonces aquí hay varias posibilidades ¿no? puede ser que sea pues que las sumen así directo 6 más 12 pues son 18 pero 18 puede ser más menos o menos más o puede ser que las sumen resten es decir que una la consideren positiva y una negativa entonces les va a dar 6 ¿no? pero puede ser más menos o menos más ¿ok? o que al restarla pues obviamente les dé negativo ¿no? les dé menos 6 entonces hay como varias posibilidades esta es yo creo que es la parte más difícil de toda la presentación bueno la clase esta y bueno pues miren ya que la puse del lado izquierdo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer así miren voy a tomar el rojo vamos a tomar esta resistencia de 30 y vamos a hacer lo siguiente recuerden que es un es el es el la idea es como que son como carritos de un tren ¿no? vagones de un tren entonces esta resistencia de 30 vamos a imaginar que la ponemos aquí de tal modo que no nos estorbe ¿ok? bueno entonces la voy a borrar le vamos a poner aquí 30k ok luego esto se puede hacer ¿eh? y el circuito sigue siendo el mismo luego perdón ok luego esta fuente la de 12 la voy a mover y la voy a poner aquí abajo ¿ok? entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerla aquí ¿sí? literal la voy a mover así ¿eh? entonces vean que va a quedar menos más quedan 12 aquí hay 6 nada más la moví ¿eh? imagínense que ustedes poco a poco la van poniendo aquí luego aquí luego aquí luego aquí luego aquí vean como el signo más queda de este lado más menos más menos más menos así ¿no? entonces aquí pues ya queda cuando llega a esta posición queda el signo más por abajo cuando está de esa forma este es el piso este pues es la parte de arriba recuerden que los voltajes son como alturas no lo son pero como si fuera entonces empiezo a hacer esto en lo que sé pero bueno eh bien entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de pues de subir ¿no? vamos a subir pues del piso al techo ¿no? y fíjense como aquí dice más menos entonces si yo hago eso pues si yo voy de más a menos no estoy subiendo ¿no? literal así piénsenlo ustedes voy de más a menos estoy bajando entonces estoy bajando 12 volts entonces del piso estoy aquí literal ese es el código de colores este o negro o azul suele ser como la referencia bajé 12 entonces estoy en menos 12 cuando hago este movimiento hasta aquí llegué a menos 12 y cuando hago este movimiento subí 6 entonces ahora estoy en menos 6 volts entonces la suma de estas dos es menos 6 teniendo estos simbolitos representan que este es el piso y este es el techo ¿ok? y pues ya es la explicación que les puedo dar eso es lo que pasó por eso es que queda como menos 6 6 volts más menos con esa bueno con esa polaridad el piso está abajo el techo está arriba y el voltaje la magnitud de la fuente es negativa porque repito bajamos 12 así dice esta fuente y luego subimos 6 pero no nos alcanzó para tener una magnitud positiva y bueno dicho eso pues el circuito que ya nos quedó así como está dibujado con la corriente en sentido horario pues ya está hecha ¿no? por ley de Ohm y es igual a B entre R pues se hace menos 6 entre 12 perdón menos 6 entre 60 disculpen disculpen ustedes entonces la corriente es de menos 0.1 miliamperes la potencia en 30 es menos 0.1 miliamperes y cuadrada ¿no? por 30 por 30 por 30K la potencia es positiva en las resistencias siempre entonces por eso es que el cuadrado se deshace del signo negativo de la corriente y nos queda que es 0.3 miliwatts nos faltaría nada más el voltaje en BD es decir entre este punto y este punto volvamos al circuito original lo voy a redibujar ¿eh? más menos 10K 20K 30K 6V 12V más menos ok entonces este es el B y D creo que no es el voltaje de 20 ¿no? ¿cuál sería el voltaje de la de 20K? pues por la idea ¿no? es I que es ¿cuánto es I? menos 0.1 miliamperes que parece que va así la corriente I por 20K y esto es igual a 2 menos 2 volts ¿ok? el voltaje BD es igual a B20K más 12 volts C menos 2 más 12 volts 10 volts es más menos B 20 por convención pasiva que es este de aquí más el voltaje que está más el de la fuente pero este resultó ser negativo por la corriente no importa y ahí tengo mis tres respuestas ya está este este y este ¿ok? como les comenté lo de la fuente es medio confuso pero pues así se hace ¿qué le vamos a hacer? entonces este pues digo ten tenle si quieren regreso y volverlo a checar varias veces y en la tarea pues vienen y seguiremos haciendo de este de este tipo de problemas intenten también yo les recomiendo hacerlo dibujándolo que quede de la siguiente forma así y vean cómo les queda aquí no les va a quedar igual ¿eh? háganlo así ¿sale? bueno el que sigue tenemos ahora este ejemplo este ejemplo ya es así como más sencillo creo nos piden el voltaje de la fuente y la potencia que se gasta en la línea nos dicen qué voltaje ya tiene la resistencia de carga entonces si yo tengo el voltaje de esta resistencia y cuando va la resistencia puedo sacar inmediatamente la corriente por la EDOM es B de carga entre resistencia de carga eso me da así instantáneamente 0,832 kilo amperes es un chorro y como tengo esa corriente yo puedo sacar el voltaje de línea y aquí vamos a comenzar ya con ciertos conceptos la corriente que fluye por aquí que es la que acabo de sacar y de carga es esta corriente si la que va aquí es la misma y de carga aquí la corriente es 0 porque no está conectada a nada ok te dan cuenta esto está flotado entonces ahí no hay corriente pues a donde se va a ir ¿sale? entonces ya tengo la corriente de línea ¿sale? voltaje de línea es igual a o sea voltaje de la resistencia de línea me refiero pues es igual a la corriente de carga que es la misma que la de línea por la resistencia de línea o sea hace 2.08 32 K por 20 y ese voltaje me da 41.66 kilovolts regreso al negro ¿cuánto vale la fuente? pues es un divisor de voltaje ¿no? porque la fuente se divide su voltaje entre el voltaje que está aquí y el voltaje que está acá entonces pues nada más sumo los dos voltajes sumo V de carga más V de línea ¿sí? este y pues lo sumo y me dan 500 que fue 5 ¿no? 500 kilovolts pues ya tengo este y claro la potencia de línea es su voltaje al cuadrado sobre R de línea o también podría ser su corriente al cuadrado por la resistencia cualquiera de los dos casos me da 86 86.79 kilowatts ¿ok? y esperen un segundito no se me vayan no me tardo nada bueno ahorita les seguimos con los problemas pero veamos el ejemplo 5 5 2 2 3 4